¡Suscríbete al canal! 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 de manera contundente, ganando de punta a punta y galopando bromas de cinco cuerpos, sube hora de elote, en esa oportunidad lo reclamó Claudio González, lo va a presentar ahora por primera vez y tiene 24% cuando hace esto, yo creo que este ejemplar tiene todo para llevarse la competencia el día de hoy. Ya estaba, yo decía, esta no es mi línea, ¿qué pasa? Él ha corrido dos veces esta distancia, Marden, tiene un primero y un segundo, así que debería responder como la línea de Ipica TV, como la línea de Claudia para esta tarde en el hipódromo del Aurel Park. Vamos a la octava del programa, es en distancia de 7 furlón, 1.400 metros, un chain claiming por 35.000 dólares, ¿cómo es esta carrera, Claudio? Bueno, yo acá tengo una fórmula de tres, hablamos nuevamente de 5, Harlem Huey, el estadounidense de Hamilton Smith con Alex Sintron, el número 7, Ford Fortune, y el número 8, Factor In It. Vamos a la última entonces, la novena de esta tarde en el hipódromo del Aurel Park, es la sexta válida para el Rainbow Six de esta tarde, es un claiming por 8.000 dólares, pura velocidad, son 5.5 furlón o 1.100 metros la distancia de esta competencia. ¿Qué te gusta aquí? Tengo también una fórmula de tres, el número 6, Boost Another, del estadio de James Ness con la conducción de Trevor McCarthy, una ayunta sumamente efectiva, además Trevor McCarthy ya conoce a este ejemplar a la perfección, reaparece, pero lo hace con menos trabajo. El número 2, The Great Provider, del estadio de Michael Merriman con la conducción de Jocky Wisman, es un experto en la distancia y en la pista, tiene 10 victorias en la pista de Aurel Park, va a correr con apenas 116 libras, creo que este descargo lo va a favorecer muchísimo. Y el número 3, Easy River, del estadio de Scott Lake con la conducción del venezolano, mentira, de Carol Cedeño, la yoqueta. Me confundí. Está como acelerado hoy. Sí, el delirizing form, la brisa me lo está moviendo. Vamos a ver los tickets de Claudio Espadaro para esta tarde en el hipódromo de Laurel Park, ahí tienen el Early Pick 5 por 40 dólares con 50, con una base, una fija en la tercera del programa de esta tarde, el número 3, el ejemplar Mighty Tuck, Mighty Tuck es la base para Claudio en el Early Pick 5, vamos a ver el ticket del Pick 6, ahí lo tienen por 108 dólares, en la séptima, el 5, Martin con Víctor Carrasco, es la base, el Best Best de Claudio Espadaro para esta tarde en el hipódromo de Laurel Park, ahí tienen el Late Pick 5 por 40 dólares con 50, la misma línea. Así es, Marden será la que defiende entonces el Pick 6, el Late Pick 5 y el Late Pick 4, que lo vamos a ver en pantalla, sumamente económico, 13 con 50 dólares. Amigos, muchísimas gracias, este fue todo el pronóstico de hoy para Laurel Park, espero se mantengan en sintonía, tenemos 9 competencias en Laurel Park y 10 en Goldstream Park. Sí, señor, amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park, no se aparten de nuestra sintonía, porque en pocos minutos estaremos arrancando con los pronósticos para Goldstream Park, hoy viernes 20 de diciembre, y después, por supuesto, la transmisión en vivo y directo desde aquí, desde nuestra base, en el hipódromo de Goldstream Park, por aquí, por la pantalla de IPICA TV. Ya venimos.